Claro, vamos a decirlo así, hablar, y nosotros, siguiendo sus enseñanzas, nos encontramos con que hoy necesitamos mantener ese legado. Cristo, como él lo decía, primer socialista del mundo. En nombre de Cristo, nuestro intersector ante el Creador, bueno, de mi boca salga de esa palabra, que necesita el pueblo para, primero, profesor, entender que nos enfrentamos en estos momentos, de acuerdo a lo que decía nuestro Comandante Supremo, al imperio más poderoso del mundo. Y el sociotismo, como parte de vida del ser humano en esta parte, hoy unirse, necesita hoy mantener ese legado con preparación, con conocimiento de la defensa de la patria, y lo que es más importante, lo que es más importante, conciencia. Conciencia. Para defender la patria hay que tener mucha conciencia. Y en base a la agencia de nuestros padres, Hugo Chávez, es necesario entonces la inclusión, como él lo decía, la igualdad, como él siempre no lo recalcaba nosotros. Y no se trata de que haya reyes suelos, no, se trata de que haya hombres y mujeres iguales con un sentimiento, y ese sentimiento, él no lo decía siempre, en el fuego sagrado que sentimos por la patria.